Los talibanes ayer volvieron a decir que no va a haber prórroga para la evacuación de ciudadanos afganos que quieran huir o de ciudadanos estadounidenses. Recalcaron que la fecha límite para que el ejército estadounidense, que sigue ya poniendo en riesgo su vida en el aeropuerto, es el próximo 31 de agosto, el próximo martes. Hasta el momento el ejército de Estados Unidos ha logrado evacuar a 40 mil personas, pero todavía hay muchas y yo me atrevería a decir que prácticamente todos quieren salir de ahí. Ayer el líder de la CIA, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, tuvo una reunión con el líder de los talibanes. Hay un poco de diálogo, por eso no hemos visto tanta catástrofe o al menos de momento, pero desafortunadamente la crisis económica en Afganistán está empeorando, obviamente desde que el régimen talibán tomó el control, todo el mundo dejó de apostar a la economía en ese país. Una botella de agua en estos momentos está costando alrededor de 800 pesos mexicanos. Aquí el testimonio de un ciudadano afgano. De terror y apenas está comenzando. Esta nueva era en Afganistán.